Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Mi mujer me estaba llamando Y con ella me revé Tú me dejaste Ella me revé Lama de poca mujer Ella me revé Ella me revé Llévame a esa mamagosa La música es foliarita Reventando la fiesta Dóndate mi cota Pa' que sienta otra cosa Agárrate duro cuando vaya con el peco Ok Danny, back to the future